¿Te has preguntado cómo podemos evaluar el equipo directivo o el CEO de una empresa? La directiva juega un papel clave en la valoración, ya que puede hacer que un gran activo no valga nada o que revaloricen un activo mediocre. En este capítulo aprenderemos a analizar y evaluar los equipos directivos de las empresas que nos interesan. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos con nosotros a Paloma Ortiz López, que es directora general de la firma Consultoría en materia de recursos humanos y reclutamiento de ejecutivos para la industria minera Avantgarde International. Paloma es además de la creadora del podcast Daily of a Female Leader, un podcast dedicado a la divulgación de la trayectoria profesional de ejecutivas en las industrias que cuentan tradicionalmente con la presencia masculina o más masculina que femenina, con tal de atraer más profesionales del género femenino a estas industrias. Paloma se licenció inicialmente en Ciencias de Educación Física y Deporte de la Universidad de Valencia y como ves, ella básicamente no se está dedicando a Educación Física, aunque la minería puede serlo de vez en cuando. Sus primeros pasos fueron en la materia de entrenadora en las categorías inferiores del Velarreal y posteriormente se reubicó en el Reino Unido, donde comenzó una nueva etapa en el área de reclutamiento y selección de talento en la industria minera. Tras más de 10 años en este ámbito, Paloma ha continuado su formación en la materia cursando el nivel 7 de Charter Institute of Personal Development y durante este tiempo ha podido apoyar a diferentes compañías mineras ubicadas en EMA, América y Oceania. Bienvenida Paloma a Charlando de Minas, ¿cómo estás? Buenas tardes Amadeu, pues podría estar mejor aquí en Inglaterra, como para variar, ¿no? El tiempo no acompaña, así que en Castellón o Valencia estaría un poquito mejor, a 23 grados creo que estáis. Sí, no, la verdad que aquí estamos mucho mejor. No nos lueve, que necesitaríamos un poco de agua del Reino Unido, pero la verdad que ya estamos casi como en verano. Bueno, primero de todo, y aunque ya hemos hecho una breve introducción, me gustaría que nos presentases un poco tu experiencia, sobre todo en esta última parte, ¿no?, de todo lo que es recursos humanos en minería, porque sé que has estado en bastantes empresas trabajando y sé que estuviste en una época trabajando con Cronin en Adriatic, así que si pudieras hacernos, explicarnos un poquito. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación al podcast, que ya seguía desde la distancia, y gracias por la introducción, sí. Has comentado muy bien que mi primera etapa, yo siempre digo que en mi carrera he tenido dos etapas, aunque la parte del deporte sigue siendo mi pasión, pero ya extracurricular, y sí me ha gustado la analogía de que a lo mejor la industria minera a veces tiene un poquito de física, ¿no?, y de competitiva, que creo que también me va bien el background este, y como decías, en esa primera etapa yo me licencié en ciencias de la actividad física y el deporte, estuve en la cantera del Villarreal desde que tenía 10 años, por cierto, yo soy de allí, del pueblo, y pues me desarrollé también como entrenadora del fútbol base de los... en aquella época eran chicos solo, lo que había. Esto creo que también me ha marcado un poco, y comentabas del podcast, así que sí, he estado rodeada de hombres casi toda mi vida, y es bueno ver que tanto en una de las ramas de mi carrera, la deportiva, como la nueva rama, aunque ya llevo 10 años en reclutamiento y en recursos humanos, pues también la cosa va mejorando. Cuando me licencié decidí mudarme a Reino Unido, inicialmente era para aprender o para mejorar mi inglés, y aquí llevo ya más de 11 años asentada, o sea que me está costando aprender el inglés, pero fue un poco un descubrimiento, aterricé por casualidad en una industria como es la minera, que desconocía cuando llegué a ella, y descubrí también una carrera potencial en el mundo del reclutamiento de ejecutivos, que realmente el grueso, y luego a posteriori también he aprendido muchísimo sobre la industria minera, y un poco el reclutamiento técnico de personal que se requiere para esta industria de manera global. Mis inicios fueron cubriendo un puesto, o reiniciando la actividad del mercado de Latinoamérica para una firma que se llamaba WRS, y como tú bien decías, he ido navegando a través de diferentes firmas británicas, la mayoría de ellas, o también australianas como es la última, donde estuve, que se llama Globe 24-7, ahí es donde llegué a ser la gerente regional de la región EMEA, que EMEA es una abreviación para África, Medio Oriente y Europa, ese es un poco el territorio que ocupábamos, y uno de nuestros clientes, sí, como tú bien indicabas, fue Adriatic Metals, y tuve el placer de trabajar con Paul Cronin y su equipo en Bosnia, donde estuve ubicada por un tiempo. Globe 24-7 era la compañía que se dedicó a armar, y sigue, bueno, de alguna forma involucrada, armando toda la función de recursos humanos para ese proyecto en Baesh, y la verdad es que fue una experiencia muy positiva, Paul es una persona exigente, y creo que me llevo bien trabajar con él, porque yo también soy bastante exigente, así que nos llevábamos bien en ese sentido, pero sí, lo que han conseguido es algo un poco de récord, en la industria, donde vemos que el promedio de un proyecto minero, desde etapa de exploración hasta el desarrollo de mino, sobrepasa los 10 años, y ellos lo consiguieron un poco más de 5, así que los números hablan por sí solos lo que se consiguió ahí. Actualmente dirijo una firma, como tú bien decías, de reclutamiento de ejecutivos y consultoría estratégica, sigo en la industria minera, he tratado de dejar la minería un par de veces, pero la verdad es que la disfruto demasiado, yo creo que vuelvo a ella, tuve una etapa donde trabajé para el City Football Group, o Manchester City, como es más conocido, de nuevo en el fútbol, pero la minería me ha atrapado de forma muy fuerte, y volví a minería después de un breakday, creo que fueron unos 3 meses lo que duré fuera. Imagínate, solo 3 meses desenganchada, y aún así no del todo, estaba en el background, tratando de apoyar a gente. Mi actual compañía, aunque trabajamos con compañías del tamaño de Glencore, yo creo que donde aportamos más valor es en compañías junior, que están un poco conociendo el mercado, conocemos la minería en detalle, y yo tengo pasión por esta industria ahora mismo, así que esa pasión creo que nos ayuda a captar bien lo que necesitan este tipo de compañías, y nos permite identificar a los mejores profesionales que se ajusten a su cultura, a su visión, que es tan importante en esa etapa temprana, donde cada individuo que entra a la compañía juega un papel fundamental en el futuro más inmediato de esta compañía. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Y eso es una de las razones. Bueno, Paloma la conocí en el MMH y teníamos pendiente esta charla y básicamente es el pensamiento que tenía, ¿no? Cuando te conocí de muchas veces, pues bueno, una misma compañía, un mismo proyecto, depende tanto del buen hacer de la directiva, del CEO, de que eso termine en éxito o termine en fracaso, de que es uno de los aspectos más importantes ahora hacer la Duodiligence, ¿no? Y entonces poder hablar contigo y que nos puedas dar pues esta información para de un punto de vista de inversor, poder evaluar tanto los CEOs como los equipos directivos, ¿no? Saber identificar banderas rojas que a veces no somos capaces de ver en recursos humanos, pues creo que puede aportar un gran valor a la comunidad. Así que un poco la primera pregunta que quería preguntarte y de eso también hemos hablado alguna vez que hay diferentes tipos de CEOs, ¿no? Y hasta hay diferentes clasificaciones donde se pueden encasillar a algunos más técnicos, a algunos que provienen más de la banca, a algunos que son pues mucho más extrovertidos y básicamente lo que hablan, a algunos que están todo el día en Twitter, ¿no? Entonces, ¿podrías clasificarnos un poquito para ti, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes tipos de CEOs y cuáles son los puntos fuertes y débiles, digamos, o si quieres entretenemos fuertes de cada uno de ellos? Hay muchísimos tipos, pero creo que hay dos grandes diferenciales. Un primer tipo de CEOs son CEOs técnicos con background técnico o bien han sido geólogos, ¿no? En sus inicios o ingenieros de minas, quizás. Estos tipos de CEOs tienen un amplio conocimiento y eso es uno de sus puntos fuertes, ¿no? De proyectos a nivel técnico. Saben cuáles pueden ser los potenciales cuellos de botella, ¿no? De cada uno de los proyectos y cómo enfocar esto desde etapas muy tempranas que es bien necesario. También pueden enlazar bien esa perspectiva, ¿no? De futuro, cómo puede ser esa mina, cómo va a ser esa mina si algún día llega a ser mina, pero creo que tiene esa capacidad, ¿no? De ver cuáles van a ser esos retos y tiene la posibilidad de poner un poco las soluciones, ¿no? Proactivamente desde el inicio. Un punto débil de esta, generalmente hablando, obviamente siempre hay excepciones, pero un poco la debilidad de este tipo de CEOs que he visto en mi experiencia ha sido la capacidad de comunicación y creo que es un punto bien interesante para un CEO y creo que en términos generales hay mucho que aprender, yo creo, de otras industrias donde yo creo que el CEO no llega mejor a los inversores o potenciales inversores y al público en general porque creo que en minería nos hemos olvidado tradicionalmente de que estamos hablando para un poco el mundo en general no simplemente gente que sabe de minería y no hemos llegado a transmitir ese lenguaje al mundo más allá y se necesita el apoyo de stakeholders externos que no pueden estar relacionados con la minería. entonces este tipo de CEOs más técnicos generalmente como para ellos es tan natural hablar en términos técnicos creo que un poco les falta el lenguaje este más inclusivo en cuanto a llegar el que el mensaje llegue a la comunidad. el otro tipo de ejecutivos viene tradicionalmente más de la banca o de la inversión privada amplio conocimiento del mundo financiero y creo que en este en este tipo de ejecutivos su foco normalmente suele ser el retorno a los inversores y creo que eso es un punto positivo porque a veces hace falta que la comunidad vea valor en la inversión y creo que ellos saben comunicar bien ese mensaje de qué es lo que si tú inviertes en este tipo de proyecto cuál va a ser el retorno. Cuando el proyecto sí, el proyecto continúa a etapa de desarrollo o incluso producción este tipo de personas creo que tienen un poco de debilidad y obviamente hay excepciones de nuevo pero en cuanto al manejo de la cultura de la empresa tipo materia de recursos humanos que es mi especialidad porque su foco sigue siendo el retorno de inversión y hay veces que hay que un poco dar un poco de balance en cuanto al tipo de decisiones que se toman esos son los dos grandes tipos y cuáles son sus pros y debilidades en cierto punto pero obviamente habría que valorar cada persona y para cada proyecto individualizado Perfecto ¿Cuáles para ti son las principales habilidades y cualidades que debe tener un CEO? Y supongo que lo que me dirás es un poco una mezcla de todas las dos personalidades que me has dicho Y muchas más yo creo que la posición de CEO es una posición bastante compleja donde en inglés decimos que has to wear many hats y esto es realmente la realidad es esa En cuanto a las áreas de evaluación de un CEO encontramos cosas como esencialmente un buen conocimiento del mercado y hay que pensar que actualmente 80% del capital que viene para la minería viene de Canadá Australia Reino Unido son los tres grandes Esto está cambiando se está hablando mucho de Saudi y de un poco las posibilidades que ofrece y otros otros hubs pero el 80% ahora mismo según los estudios viene de esos tres lugares así que va a tener que conocer bien cómo navegar en los capital markets que comentábamos La segunda cuestión es un poco el engagement la capacidad de tener el board engagement con el board específicamente y tratando de ayudar pero también saber recibir el consejo del equipo de trabajo que forman los directores del consejo Como tercer punto tendríamos la estrategia corporativa es tener una visión y esto creo que lo vi bastante en Bosnia esto estaba clarísimo dónde teníamos que ir todo el mundo sabía dónde íbamos así que esto ayuda mucho esta estrategia corporativa saber de su posicionamiento en el mercado saber del contexto en el que se trabaja y manejar elementos internos como los que me tocan a mí cuál es la estrategia de contratación qué tipo de personal porque eso va a ayudarnos al largo plazo hablábamos antes y es mi próximo punto es la comunicación y la presentación y me atrevo a decir de nuevo tanto a profesionales de la industria como a otro tipo de agentes estamos hablando cada vez más positivamente desde mi punto de vista de agentes sociales comunidades se habla muchísimo de ESG y que cuando yo aterrice en esta industria no se ha hablado tanto y los estudios demuestran que una gran cantidad de proyectos mineros fallan no porque haya complejidades tecnológicas o técnicas simplemente porque no se ha actuado conforme con las comunidades y no se ha tocado estos temas desde bien temprano así que hay que saber el mensaje tiene que llegar a todos estos agentes y el CEO es la cara de todo este tipo de comunicación otro lado es cómo se manejan en momentos difíciles decía antes que es una posición complicada y sí va a haber momentos difíciles en todos los proyectos la toma de decisión es importantísima y es mejor tomar una decisión equivocada que no tomar una decisión así que tienen que poder navegar con esa complejidad y por último creo que y esto sumaría todos los puntos anteriores tienen que generar confianza no solo con los inversores sino con tu propio equipo de trabajo y con con las comunidades y con los agentes sociales como decíamos o sea que tiene que tener un buen paquete ¿no? de habilidades esta posición yo ahora te iba a preguntar de cómo evaluas tú la experiencia de un CEO en la industria y sobre todo a la hora de escoger un CEO para una compañía muchas veces hay muchos inversores que lo que dicen es yo si voy a un proyecto de oro en Arizona yo lo que quiero es un CEO que haya descubierto oro en Arizona no me vale de nada un CEO que haya descubierto cobre en Chile ¿vale? entonces para vosotros desde el punto de vista de recursos humanos esto es un valor importante o depende mucho de cada una de las compañías o y qué importancia tiene para vosotros esto es muy buena pregunta y en realidad no sé la contestación pero aquí es donde viene mi background en coaching yo creo que todo se puede desarrollar obviamente siempre ayuda a saber y decíamos que el conocimiento del mercado es un punto clave o sea que no digo que no sea clave pero alguien puede aprender si obviamente tiene todos los demás ingredientes y la actitud y aptitud correcta para poder conocer y navegar en ese mercado yo creo que puede estar en la misma capacidad que alguien que haya operado en ese contexto anteriormente o sea que no solamente es el commodity y la localización la que va a marcar si este CEO va a tener éxito y el proyecto por extensión va a tener éxito o no hay que ver el paquete completo y cuál es un poco la predisposición de esa persona adaptarse al medio obviamente si la experiencia es completamente irrelevante pues estamos hablando de otra cosa pero si tiene todos los demás ingredientes y la actitud y aptitud adecuada yo entiendo que la persona puede aprender del contexto perfecto un poco en relación a veces vemos CEOs o directivos que están en muchísimas empresas a la vez en muchas están de CEO en otras en el board en otras esto es para ti una bandera roja cuando miras una empresa de que un directivo esté deslocalizado digamos en muchos proyectos a la vez el mundo de la minería y creo que es una de las cosas decía antes que he tratado de dejar la industria pero hay una cosa que define la industria y es la camaradería es la palabra esto hace que yo creo que esto hace que los directores estén en contacto con otros y me sorprendió desde los inicios que no se ven como competidores sino que tratan de ayudarse unos a otros no es raro ver a directores o CEOs en varios boards y creo que puede ser positivo con matices y ahora vengo a los matices tener esa visión global de la industria y participar en otros boards en otros consejos de dirección es positiva pero va a depender también del estadio en el que el proyecto se encuentra y las demandas que la posición tiene inmediatamente la preocupación en ese sentido la bandera roja como tú decías estaría en puede esta persona manejar su tiempo eficientemente en todos los consejos y cómo va esto a intervenir o a interferir perdona en su puesto de CEO si me preguntas si estamos en medio de presentar DFS y vamos a ir a etapa de desarrollo de mina pues la verdad no vería posible simplemente porque se de las demandas del puesto en participar de otros boards pero si estamos en una etapa inicial donde quizás pues puede ser más positivo que perjudicial el pasar el tiempo teniendo ese tipo de influencias que van a ser positivas para mi proyecto siempre y cuando tenga un tipo de beneficio y relación entre lo que estamos tratando de hacer y la participación en los otros boards no veo el inconveniente la verdad ahora estaba para poner un ejemplo sobre todo para para las para los oyentes y que puedan tener una referencia Paul Cronin por ejemplo es CEO de Adriatic Metals pero está en el board de Black Dragon que es la empresa esta de Asturias ¿vale? entonces estamos diciendo es una empresa que está en trámites de ver los permisos que realmente sí que hay un trabajo técnico detrás pero su implicación digamos en el proyecto es mínima en comparación evidentemente al trabajo que le está dando Adriatic por lo tanto algún tipo de acto así pues sería aceptable por todo lo que has dicho entonces yo ahora haremos algunas preguntas sobre todo o quiero que me expliques de cómo hacer la Duo Diligence a un CEO ¿no? o a un equipo directivo porque siempre es lo que tenemos lo que decimos ¿no? tenemos que hacer la Duo Diligence tenemos que saber de que esa persona es adecuada para el sitio antes de empezar a invertir como inversor particular ¿no? ¿cómo deberíamos hacer eso? ¿y qué debemos mirar? obviamente esto puede ser lo complejo que cada uno quiera hacerlo pero grandes rasgos y en pasos muy sencillos yo creo que lo primero es analizar el contexto un CEO o una CEO porque espero que haya más cada vez representantes femeninas en estas posiciones tiene que conocer el contexto y tiene que probarse en el contexto así que el primer paso sería analizar entender la compañía de los retos de las necesidades actuales y que puede necesitar también los retos a futuro si ese proyecto ya concluir en relación a esto luego tendríamos que analizar el background de este CEO hablábamos de los diferentes tipos de background o de formación pues qué formación tienen qué experiencias pasadas y tenemos que tratar de establecer esa relación y tratar de ver cómo ese background cómo ese pasado y las experiencias y habilidades que trae ya de casa van a beneficiar específicamente a este proyecto o esta compañía de la que hablamos y qué es lo que esta persona puede ofrecer a la compañía también normalmente evaluamos hablamos de comunicación y yo creo que este también es un tema muy importante hoy en día hay mucha tecnología es muy fácil evaluar esto porque los CEOs están presentes en vídeos corporativos en entrevistas contigo por ejemplo el podcast cómo se desenvuelven este tipo de contextos y cómo llegan hablábamos de generar confianza también generan confianza a través de la pantalla o a través de las conferencias y congresos a los que asisten y hablabas de Twitter incluso llegamos a ver su feed de Twitter tratar de evaluar cómo llegan a través de las plataformas y de forma similar yo creo que se puede extender a los miembros del board hablaba hace poco con una especialista en boards y hablábamos de que los boards tradicionalmente son unidireccionales suelen tener todos el mismo tipo de background cada vez más se ve más backgrounds diferentes presentes en el board pero yo creo que he hecho de menos esto en compañías mineras de dar perspectivas diferentes al final del día la misión de un board es tratar de guiar en los diferentes ámbitos y tradicionalmente tenemos mayoritariamente señores con una forma de pensar una forma de ver las cosas con la misma formación realmente hay mucha gente técnica y hay mucha gente siguiendo con los dos tipos que veíamos del mundo financiero pero hecho de menos pues sobre todo presencia femenina y cada vez más se ve pero de otras partes hablábamos de los agentes sociales creo que es interesante tener esa visión global que pueda dar todos los elementos y toda la información que vamos a requerir para ser exitosos de cara a un desarrollo de mina y etapas más tardías del proyecto así que cuanto más balanceado sea el equipo de consejo creo que es más beneficioso para la compañía en sí perfecto ¿qué piensas de los CEOs que están todo el día en Twitter? es una pregunta porque para mí voy a tratar de apiarme los dedos pero yo creo que es positivo porque en minería realmente venimos de escuchaba hace un tiempo decir los dinosaurios de la minería y creo que tenemos que utilizar la tecnología y Twitter es una vía muy interesante para hacer llegar ese mensaje de forma dinámica e interactuar con el mercado de forma directa obviamente pues todo tiene hablábamos de balance en el board y creo que es la misma respuesta debe de haber un balance y debe de haber un poco el contexto debe ser el adecuado también he visto te haré otra otra pregunta más específica ¿cómo podemos distinguir entre un CEO que sea un buen comunicador y un CEO que sea un pamper? pamper en el sentido de pamper en el sentido de que está creando de forma constante ilusiones para mantener esa o hacer llamadas de alguna forma para que la acción siga subiendo para crear fomo de que los resultados que van a venir etc como es al final es una delgada línea entre aquel que sabe comunicar muy bien y puede expresar pues un sentimiento de que eso va a ir bien y que se está comunicando y la persona que realmente está creando un movimiento exagerado para crear digamos un incremento del valor de acciones o un movimiento de mercado hacia su favor ¿no? y no quiero que especifiques evidentemente a nadie pero sí que podemos pensar aquellos que llevamos un tiempo pues que hay tipos así como hay tipos así en todas las industrias ¿no? pero ¿cómo podemos distinguirlo de alguna manera? o ¿cómo el inversor particular puede saber de debería ir en cuidado en este sentido aquí? creo que era el punto dos donde analizábamos las habilidades ¿no? o cómo evaluar a un CEO y es ver el background yo creo que en minería la reputación es importantísima y es ahí donde podemos ver un poco el historial ¿no? de cada persona y hablaba hace poco con una persona del mundo de la private equity en Londres y nos comentaban y creo que está en línea de lo que estamos hablando ahora que un CEO o cuando ellos valoran ¿no? a los CEOs tratan de ver un poco si lo que les promete ¿no? a corto plazo inclusive no es necesario hablar de cosas a largo plazo se cumple y eso es un poco lo que yo aconsejaría en cierto modo es tratar de evaluar en el corto plazo si esos pequeños retos o goles targets que ellos van formando se cumplen porque sí es cierto que existe el pamper no conocía este término por cierto gracias así que creo que es un poco evaluación del corto plazo y ver que lo que se promete se está cumpliendo en el corto plazo ¿tú entras a CEO.ca para ver un poco lo que opinan los inversores o tal de las directivas o que hablan de las empresas porque muchas veces allí bueno eso es puro odio a veces hacia el equipo directivo ¿no? y dicen del pasado y más ¿es algo de que fiarse? o tú lo que miras es pues bueno o eso lo puedes usar para tener una idea para poder contrastar y luego pues vas a través del currículum o linkedin vas a mirar qué se ha realizado en la empresa en las etapas que ella ha estado a ver si se ha ido cumpliendo el guidance ¿qué relevancia tiene? esta es una de las herramientas no es la principal es un apoyo básicamente y yo creo que se puede convertir a veces y he estado en Hot Copa he estado en muchos otros portales se puede convertir un poco en Salsa Rosa no sé si había un programa que se llamaba así de la minería así que se toma un poco con Pinch of Salt que se dice como con pinzas la información que aparece ahí pero es simplemente es importante también saber cómo este CEO es percibido no por el resto porque al final es como percibe el mercado que es lo que decías también super super y un poco ligado a lo que decías también de los tipos de CEOs y tal muchas veces son muy importantes los contactos de estos CEOs para conseguir la financiación para facilitar algún permiso ¿cómo podemos saber si el CEO o el equipo directivo tiene esos contactos o al final es un poco asumir que si se ha hecho en el pasado pues señal que va a tener esos contactos o se ha generado esa cadena como para poder volverlo a hacer contactos son muy importantes pero al final del día yo creo que si las cosas se van haciendo bien constantemente y hablábamos de estos pequeños logros en el corto plazo se van consiguiendo hoy en día creo que los contactos pueden llegar a ti también o sea que no diría que es un deal breaker no diría que tiene que tener los contactos sí o sí también si tenemos un buen board un buen consejo estas personas también pueden ayudar a facilitar esos contactos así que creo que sí son muy beneficiosos y van a necesitarse pero no diría que es un elemento fundamental sin el que no podríamos continuar adelante perfecto perfecto siempre se dice que el abuelo crea el negocio los hijos lo expanden y los nietos se lo gastan todo y lo destruyen hay muchas familias mineras con solera que llevan varias generaciones y ahora mismo me viene a la cabeza los lundin porque además son noticia por todo el desarrollo que están haciendo ¿cómo ves estas familias mineras? ¿qué es lo que te gusta? ¿no? digamos todo este linaje ¿lo ves importante? ¿qué opinas de ellos? lo primero es que es uno de los apellidos que nos viene a la cabeza cuando pensamos en minería hoy en día y creo que en general es por buenas razones siempre así que primero es que reconocer lo que han conseguido y fue triste el perder a Lucas tan pronto pero me consta crea un poco una estructura dentro de la familia entiendo que los hijos tanto Jack como Adam se han formado muy bien y también me consta de comentario que viajaban a los proyectos y no viajaban como un ejecutivo de la compañía sino cuando bien jóvenes me refiero en etapas iniciales viajaban a los proyectos para on site como uno más del equipo y sin ningún tipo de beneficio y a trabajar como uno más para que conocieran lo que hay en el sitio y lo que se experimenta ahí y como ellos pudieran ayudar a futuro o sea que los ingredientes han estado ahí me consta que son buenos no sé no puedo adivinar el futuro porque va a depender también de su personalidad concretamente pero los pasos tempranos y lo que han conseguido hasta ahora indica que que este hecho que comentaba del abuelo que crece el negocio y los nietos que lo estren creo que igual no se cumple en este caso pero bueno no me sorprende ya tampoco sí pero bueno tienen con los últimos movimientos los resultados de Next Gen tal y como está Philo tienen que hacerlo muy mal para que eso para que eso dé la vuelta la verdad que tiene muy buena pinta la siguiente pregunta es qué tan importante es para ti sobre todo cuando miras un proyecto o cuando evalúas que el CEO tenga skin in the game y para ti qué porcentaje de acciones consideras que empieza a tener realmente un skin in the game creo que depende del tipo CEO si es fundador de la compañía o el CEO se ha contratado a posterior yo creo que es muy diferente si es uno o el otro perfecto podemos dividirlo entre los dos tipos actualmente estamos hablando de promedios el CEO fundador suele tener un 14% de equity en la compañía y en cambio el otro tipo el contratado el CEO contratado normalmente suele tener entre 6 a 8% ahí se ve un poco la diferenciación perfecto hablando también de CEOs también se dice que es muy importante sobre todo cuando es un junior mining que los sueldos no sean elevados porque los dólares tienen que ir al suelo y no a los bolsillos ya que es cuando van al suelo que genera beneficio en la empresa esta puede crecer y ya el CEO digamos que se hará milionario con las acciones que tiene y su revalorización al menos es de alguna forma los accionistas es lo que piden que no siempre tiene que por qué ser para mí la pregunta es ¿qué es lo que consideras tú que lo debes saber un salario adecuado para un CEO y aquí podemos distinguir si quieres un poco en dependiendo del market cap un poco de la empresa una empresa pequeña una empresa mediana ¿qué es lo que tú consideras que es razonable o un rango digamos que sea razonable de salarios para que si los inversores cuando miren la ficha de financial sheet puedan saber si el CEO está digamos en los baremos adecuados es un punto muy interesante yo creo que sigue habiendo debate en la industria lo único que yo siempre voy a defender y para el CEO no va a ser una excepción es que decíamos que es un puesto muy complejo yo creo que debe haber una equidad debe de ser justo con las responsabilidades que el puesto conlleva de inicio y luego pues siguiendo un poco también con la diferenciación dependiendo del tipo de proyecto y creo que va a depender también si la empresa tiene assets en producción cuál es el cash flow de la empresa o si estamos hablando de una empresa claro hablamos de empresas sin cash flow ok también va a depender del market cap y normalmente el salario se estructura con un salario fijo y luego suele haber STIs que conocemos como bono comúnmente o LTI que son a largo plazo normalmente suelen ser acciones o options en la compañía en compañías de menor market cap en la parte fija o sea el salario suele ser más elevado que la parte de equity por decirlo estaba buscando la palabra en español pero me vas a tener que permitir el anglicismo ahí mientras que compañías con más market cap solemos ver pues un aumento en cuanto a la retribución variable podría dar rangos pero creo que no voy a no voy a darlos yo creo que hay información suficiente en la web o si alguien tiene curiosidad y preguntarme específicamente feliz o mira hacémoslo así tú puedes decir si hay algún alguna herramienta como para poder ver los salarios medios existe esto en algunos casos es pública esta información en los ASX announcements por ejemplo a veces se comunica cuál es la retribución esta mañana por ejemplo leía uno había un cambio y comentaban la retribución sí pero me refiero más en el medio o sea si yo voy a si yo estoy interesada en el TSXB pues si si hay algún tipo de lugar donde pueda saber el salario medio de los directivos mineros o no o eso no existe digamos yo manejo reportes específicos de cada de cada uno de los años no sé si existe esta herramienta si la hay no la utilizo así que no no te puedo contestar perfecto perfecto entonces yo aquí tenía otra pregunta pero creo que ya la hemos dirigido o la hemos contestado antes así que simplemente te voy a decir que me digas un número inespecífico deseos que te gusten digamos de algún tipo ¿vale? y que puedes por ejemplo poner un ejemplo ¿no? de un CEO técnico y un CEO que dijiste que proviene más de la banca que hayas tenido con ellos experiencia o no eso me sigue irrelevante pero para que la gente tenga como para una persona que es evaluadora de recursos humanos pues una referencia que podría ser un buen CEO con esa experiencia técnica y un buen CEO con experiencia de la banca que esto no quiere decir que haya miles de CEOs que sean buenos de una forma o de otra pero sí que se puedan la gente pues reflejar como para poder estudiar muy bien pues este CEO ha tenido esta experiencia la cual es positiva y yo lo puedo coger como mi modelo para un para hacer mi estudio ¿no? Yo creo que hay dos cosas que son importantísimas en la posición ¿no? Yo creo que es el saber adaptarse a las circunstancias y el cómo esa persona toma las decisiones en cuanto a las circunstancias y también en cuanto a dónde veo que el proyecto va a ir desde mi punto de vista nunca se puede saber ¿no? cuál va a ser el resultado de un proyecto si va a tener ¿no? todos los ingredientes para convertirse o pasar a la etapa de producción o no pero el proyecto también va a determinar y las necesidades de ese proyecto qué tipo de CEO yo creo que un CEO como decía antes el mismo CEO no va a tener éxito en cada proyecto que se le proponga a no ser que vaya que vaya adaptándose al medio hablamos de localizaciones también pues hay algunas localizaciones que exigen de un tipo de habilidades y de experiencia previa a otras entonces yo te diría que CEOs que son técnicos evaluaría la capacidad que tienen de llegar al inversor viendo los comentarios que iba haciendo al principio de que normalmente la debilidad de estas personas es que se centra mucho en lo técnico hablan con lenguaje muy técnico y creo que en alguna ocasión en algún congreso ha habido gente que se dormía en las presentaciones o sea que habría que evaluar eso pues lo contrario de eso alguien con capacidad técnica si yo entiendo que el proyecto requiere de esa expertise técnica y lo complemente bien con esa buena comunicación creo que los CEOs tienen que utilizar más la tecnología la presentación estándar del PPT que se proyecta en la pantalla sin ningún tipo de interacción con el oyente aunque seas una persona técnica y todos los gráficos lo demuestren todo pero no todo el mundo que está detrás de la pantalla o escuchándote va a interpretar esos resultados de la forma en que tú esperas entonces yo creo que hay mucha tecnología hoy en día que puede ayudarte a que ese mensaje llegue y no todo creo que ha sido un par de veces que he visto que las presentaciones eran más interactivas así que no no estaría además el ver más de esto y en el lado de inversión pues es también el ver si han podido tener esa perdón en el background más financiero digamos exactamente si han podido tener esa esa experiencia identificábamos como debilidad el poder tratar con los diferentes stakeholders sobre todo internos en forma de recursos humanos si tienen en cuenta las estrategias de contratación por ejemplo o la organización de la compañía temas más humanos y menos de retorno de inversión si con ese background puedes compaginarlo con estos elementos que se requieren estaríamos hablando también de un buen perfil hay muchísimos nombres no sería justo claro yo aquí yo aquí yo aquí he visto de que sigues con tu experiencia de fútbol y me has puesto un buen regate a la pregunta para no dar el nombre pero te la voy a coger como buena evidentemente nada muchas gracias Paloma por tu tiempo para mí creo que ha sido una entrevista genial donde muchos de los inversores en que muchas veces les preocupa todo lo que es el tema relacionado con el CEO el tema relacionado con el equipo directivo pues pueden poder coger las perlas de tu conocimiento que has ido dejando para poder hacer ellos su análisis propio esa due diligence y poder de alguna forma evaluar eso cuando hagan sus inversiones ha sido un placer tenerte como siempre y no te preocupes que haremos algún otro programa más adelante Muchísimas gracias por tenerme en el podcast y espero que haya servido para que tus oyentes puedan un poco hacer su due diligence de forma más con ventaja en términos de cómo evaluar a los CEOs y en materia de recursos humanos que creo que es bien importante también en cuanto a invertir en un ticket Por cierto Paloma está en Twitter ¿Puedes decir tu usuario de Twitter? Claro no me lo sé en memoria Es Paloma Int I-N-T Paloma Int Pues todos a seguirla porque va dejando bastantes perlas sobre sobre minería recursos humanos así que muy importante también estar allí Nada más Paloma un placer El placer es mío Venga Madeu cuídate Descargo de responsabilidad Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación Asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo Si crees que el contenido vale la pena por favor dale me gusta suscríbete al canal y compártelo Soy Amadeu Bonet Bienvenido a Charlando de Minas